Qué alegría, vemos el llanto, el primer llanto, lo escuché, lo escuché, buenos pulmones del bebé, se llama Ciro, bueno, cómo estará Lio, ya está en contacto con nosotros, lo llamamos a esta hora, por la diferencia horaria, ya son como una y media de la tarde, una cosa así, hola Lio, cómo estamos? No, ajo, 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 recién nació el chico, ajo, déjame veré, le hacemos nada, suelveré, Hola, papá Hola, papá Hola, papá Igual, de papá Hola, Lío Hola, hola ¿Cómo andás? Bien, bien, bien ¿Feliz? Imaginadme Estoy feliz La verdad que He molido todo lo que me está pasando No es para menos Esto de LL Esto es como me tengo de mundial Espero ocurra Espero ocurra En Rusia Sí, ha pasado Y bueno, acá estamos con ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ciro Eh, Ciro Sí Ay, pero ¿Cómo lo sé? Y ya tiene tres No se acuerdan los nombres No me acuerdo A veces yo soy medio colgado No, bien, bien, bien No, con Ciro Espero que no sea Crecioso ¿Cómo? Espero que no No hable así con la Z Crecioso Imagínate Ciro Messi Claro No la corte Ciro Messi Claro Debe ser complicado Complicado Sí Pero bueno Cortito, cortito Queríamos que sea un hombre corto Eh Porque bueno No sé por qué Pero bueno La Luz Antorera A mí yo hubiese elegido otra cosa Eh, decime ¿Y los hermanitos cómo están? ¿Bien felices por esto? Bien, bien Un poco celoso Es normal Ajá Quiero acostarse a dormir con nosotros Esa cosa Ah, claro Claro, claro Es chico celoso Pero bueno Claro Lo que pasa es que son chiquitos Tiago y Mateo Cinco y dos años Y el bebé Son chiquitos Qué clase de padre Quiero dormir tranquilo Viste Que no me jodas Sí, claro Después hay que entrenar Y esas cosas Hay que descansar bien Es fácil Imagínate Bueno Bueno Bueno, vos, Gerardo Son papá también Te había pasado Eh Está como Pero la única diferencia Es que yo no jugaba al fútbol Y iba a entrenar Lío Tampoco tengo Claro Tampoco tengo la cuenta bancaria tuya Pero Eh, pero laburaba Sí, pero laburaste Sí, claro Así que era Cambiando los pañales Aprovecho también Para Para entrenar Mientras le cambio los pañales ¿Cómo entrenar? Sí, claro Porque yo le saco el pañal cagado Por ejemplo Abro el tacho de la basura Así Lo pongo acostado Ah Poné 10 metros Más o menos Ajá Y empiezo a hacer jueguito Ay Con el pañal cagado Es medio difícil Es medio difícil Porque estás medio Viste Cuando estás cargado Y más que estás descalzo Caray A ver Se desparrama un poquito Claro Después me reta Porque dice Que el hinchazo Todo el pelo No es para menos Qué ocurrencia Qué ocurrencia Bueno y cómo Uno, dos Rodilla, rodilla Ajá Hombrito, hombrito Sí Y el otro día Me colgué Quizás seco la cabeza Ajá Ajá Y no te lo puedo Correr Y se abrió el pañal Y se abrió el pañal Sí, se me piñó El jopo Ajá 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 Bueno el chico Me cargaba No es para menos Ajá A ver Mirá Hizo caca Y después Lo mismo que en el mundial Ajá 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 Y son caca Le pasó el al mundial Ajá 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 Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Y le pego Pum Va, sí Y comandamos Acertamos ahí al tacho ¿O no? Sí Ah 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 ¿Sabes qué? Sí Tocadísimo Ajá Al ángulo Ajá Ahora yo La verdad es que Es una escena interesante Practicando Practicando con el pañal Lleno Claro Sí No es más difícil Claro Por eso después Habla pelota y la rompo Sí No, pero aparte El pañal pesa un poquito más Sí Se va deformando Con los golpes Se viste Se va Amoldando al pie Ajá 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 A fin de año Y está Diego Para hablar del tema Y de paso Por lo que tengo entendido Me dice la producción Quiere saludarte Por el nacimiento de Ciro Así que Lo podés saludar Allí está Diego Desde Dubái Hola Hola Diego Hola Diego Hola Diego Hola Diego Sí Diego Hola 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 ¿Qué hora es? Acá En la Argentina 8 y 28 de la mañana Que hora de romper los huevos Para Estoy haciendo Nani Estaba haciendo Se está estirando Ya es tarde Claro Tenés que ir a comprar cosas Para que está bien Para el caso Siempre Lo he hecho En la organización Es un bolón Que eso Que pongan La 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 Papotra Y después Que me llamen La pregunta es Diego ¿Qué regalo Le vas a hacer A Dalma? Un Porongo ¡Epa! Nada Para que tome mate En el parque ¡No! ¡No! Nada Che Pero ¿Y por qué? No ¿Cómo nada? Un porongo Sí, ya sé Para tomar mate Pero eso es nada Pero Le he dado todo ¿Para qué? Le he dado todo Tengo un catarro Sí, sí Se nota Se nota Ahí Ahí Te lo paso No, está bien Decíste Que te voy a pasar El catarro ¡No! Te digo ¿Y qué va a hacer? ¿Estás abierto? A mí A mí Todavía No me invitaron ¿Cómo que no te invitaron? Sí No No, 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 no Pero esto es título Nacional Internacional A Diego No le invitaron A la boda De Dalma Ya Va a venir La invitación Cuando Se quede Sin plata Y ahí 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 me van a buscar Finalmente Finalmente Pasa Bueno, esto es para que Elío lo tenga en cuenta Cuando los hijos Sean grandes Y en fin Tomen una decisión De este tipo ¿No? Anota Todo Anota Todo Anota Anota Todo Igual hay cosas Que estás haciendo Que Que a mí no me pasaron En la vida Hola Jato Y Tener Tres Bepi Con la misma germo Si Pasa Sigo Sigo Bateando Récords Claro Sigo superado Y Nada Parecía Que Estaba bueno Tener Otro hijo Y Y bueno Y tres Bepi Tres Bepi Bajo la pelota Ah Claro Somos cuatro Y podemos jugar No sé Tres Fútbol Te sacó Tres Fútbol Y Y yo tuve Dos Dos Jervos Con Darma Y 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 Bastante Pesada Las dos Pero hasta hace muy poco Las admirabas Tus hijas ¿Qué pasó? Hasta hace Cerrá El orto Falta de respeto Diego No ponga Sentimientos En el corazón Que yo no sentí ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué frase! Mintió toda una vida Diego Y bueno Son cosas que pasan Son cosas que pasan Bueno ¿Vas a participar o no Del casamiento? Finalmente ¿Qué querés que cante? ¿Ave María? No ¡No! ¡Ave María! ¡No! Con esa voz imposible Rezar No sabe la letra No, chiquita Y a la chía plena ¡Ah! ¡Ah! Bueno Muchachos Muy bien No sé Él no habla del tema Lo único que se sabe Es que A la fecha No sacó los pasajes El pasaje Estoy esperando Una promoción Bueno ¿Algún consejo Para el yerno Andrés Calderelli? ¿Quién? Que se va a casar Con Dalma No, no lo tengo No lo tenés registrado Así que no sabes Con quién se va a casar Andrés Andrés Ese hijo de punta Ese hijo de punta Epa No ¿Por qué? Lo voy a agarrar Y Y lo voy a A denunciar ¿Por qué? No sé ¿Por qué se casó con Dal? Por cazar Por cazar elefantes Diego Por favor Bueno Quiero que se saluden Muchachos Que se deseen lo mejor Si es que Les cabe en este momento Hacer la propuesta Uno Papá reciente Para tercera vez El otro Que va a ser oficialmente Suegro El 31 de marzo Así que El aire es todo De ustedes Bueno Diego Antes que se despierte Acá Silito Te mando un abrazo De decirte Que lo disfrutes Me parece que Nada Un buen momento Para que Que te reconcilie Con la chica Y bueno Eso Nada más Mi parte Me quiero mucho Cuando nos bauticemos Acá Silito Te mando un pedazo De torta Perdón Perdón Me levanté Con hipo Si Quiero Con Y 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 Muchachos Gracias Abrazo grande Abrazo Grande Para 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 vos Bueno Muchas gracias Diego Pero ponete El hilito rojo El hilito rojo El hilito rojo El hilito rojo Me dijo a Torella Que eso sirve El hilito rojo No está bien Diego No está todo Va a pedir una ambulancia Bueno muchachos Muchas gracias Chau Gerardo Chau viejo Chau Suerte Si te sobra Si te sobra Un poco de De Leche de polvo Vandala Hay no Hay que esperar Allá Que Tienes bozón de leche Leche de polvo Vamos a hacer Una cola en cámara Bueno Este toma Super Ah claro Claro Es para menos Para menos Gracias eh A vos A los dos A los dos Gracias Muy amables Bueno Ah por Dios Diego estaba Impresionante Serio